Nosotros vimos lo difícil que era Carabobo cuando vinieron acá en casa a jugar el partido de ida, un equipo que siempre salió a buscar el resultado, que siempre estuvo dispuesto a ganar el partido, a conseguir el resultado. Sí, el partido de vuelta fue muy difícil, los dos equipos estábamos buscando el resultado, yo creo que eso fue lo bonito del partido, los dos salimos a buscar el resultado, pasar la fase, llegar a la final y creo que eso fue lo más importante. Después entender el sacrificio del equipo, entender la entrega, por momentos era muy difícil controlar la pelota en ese campo, no estamos acostumbrados a un campo de esos, ellos manejaban muy bien la pelota por momentos, nosotros tratábamos de pararnos bien y yo creo que esa intensidad y esa dinámica que mantuvimos durante todo el partido fue la que nos hizo conseguir el resultado. Después, bueno, no caer en triunfalismo, este, simplemente pasamos a una final, era la semifinal nada más, ya creo que tenemos que comenzar a pensar en frío, y saber que seguramente nos va a tocar un rival difícil, un rival que juega muy bien la pelota, los que son muy similares, muchos jóvenes, mucha dinámica, mucha movilidad, yo creo que son fútbol parecido, más allá de quien nos toque, nosotros tenemos que entender eso y hacer lo nuestro para conseguir quedarnos con el torneo. En mi carrera he intentado disfrutar lo que hago, vivirlo al máximo, después cuando se acaba el partido, yo soy de las personas que rápidamente paso la página, suceda lo que suceda y pienso que la historia termina ahí, después el próximo partido es otra historia, lo vivo así, siempre lo vivo así, yo creo que eso es lo que me ha hecho no quedarme en obstáculo nada más, se gana se gana, sino saber que hay otra oportunidad para ser lo mejor todavía. No, sinceramente no tengo nada que explicar, después del partido estaba afuera con los muchachos del Carabó abrazados, conversando un poquito de fútbol, yo creo que si a alguien le tendría que pedir disculpas por algo que haya hecho mal, sería ello, más sin embargo estuvimos conversando de colegas, de amigos y en ningún momento ellos me comentaron nada que tenga que ver con la celebración. Yo creo que todos nos pasamos a una final y cada quien celebra algo a su manera. Yo simplemente estaba mi familia ahí, traté de acercarme a mi familia, estaban los dueños del equipo que viajan con nosotros como jugador más y creo que para ellos es gratificante que nosotros les regalemos estos compromisos, estos pasos finales, esta entrega que nosotros dejamos en la cancha. Yo creo que es lo único que tengo que decir, ya lo que piensan las demás personas, no puedo decir nada. He visto cualquier cantidad de cosas en el fútbol y yo creo que para mí eso es simple detalle. Yo he perdido muchas finales, muchas otras ganadas, he conseguido cosas importantes en mi carrera y yo creo que cada partido es diferente, cada situación es diferente y simplemente hay que vivirlo y entregarse al máximo lo que viene. No, era muy contento. Ayer publiqué un video en Ciudad Minero donde la gente celebraba con euforia, se habían reunido para ver el partido en pantalla gigante. Eso por lo general no se ve, ningún equipo lo hace y bueno, Minero creo que está diciendo historia en muchas cosas. Gracias por ver el video.